Con responsabilidad del gobernador del Tolima, Oscar Barreto Quiroga, visitó la zona norte del departamento para atender las emergencias que se han presentado por las fuertes lluvias. En nombre de todos mis compañeros del gobierno, expresarle al municipio de Santa Isabel, a sus comunidades, a los señores concejales, a todo el equipo, a los presidentes de junta, nuestra solidaridad frente a estas situaciones que se vienen presentando en la ola invernal. Es responsabilidad nuestra por el hecho de ser funcionarios públicos, pero también por el hecho de ser colombianos y tolimenses. Tenemos que venir aquí a poner la cara y mirar cómo nos apoyamos, cómo nos solidarizamos con ustedes y mirar cómo podemos ayudarles. Un llamado a fortalecer la gestión del riesgo en los diferentes municipios del Tolima hace el gobernador Oscar Barreto. La prevención es para que cuidemos las vidas de los seres humanos, que es lo que más nos interesa y creo que es lo que más tenemos que trabajar en ese sentido.